como tener éxito en tu camino hay que ser valiente que ser valiente hay que buscar la verdad conectarse con la verdad hay que tener en una en uno mismo tener fe en uno mismo saber la dirección que tiene tomar sin excitación ser valiente como 10 ser valiente hay un dicho que le voy a leer encuentro cómico pero muy verdadero dice un doctor le dice un paciente usted tiene una enfermedad bien grave y él y el paciente o no no voy a morir no se preocupe se puede curar solo único que tiene que hacer es ejercicio y una dieta saludable y el paciente o no me voy a morir entonces la gente tiene que tener en hebreo una palabra que se llama son tener el deseo tener razón en el deseo y tomar un paso un paso y después del otro paso hoy tratar hoy tratar ser valiente tener en una en uno mismo tratar una y otra vez y si fallas me levanto otra vez porque soy valiente y si me equivoco corrijo mi dirección pero no me rindo porque tengo en una en mí tengo una en él tengo pesata en la dirección y si me equivoco recalculo la dirección y continúo finalmente tenemos que recalcular esa dirección bastante frecuentemente pero la carrera el camino vale la pena muy importante importante no es como este muchacho fatal que no quiere hacer el trabajo que necesita hacer hay muchos amigos religiosos que yo tengo judíos ortodoxos y hacen todo a la letra pero no viven en su propósito hay mucha gente que nunca busca su propósito por pereza por falta de una en sí mismo y en inglés dicen good enough en suficiente ser mediocre yo no quiero ser mediocre y mi papi por él no hace cosas o gente mediocre él quiere tu máximo él quiere que tú continúes y te convertas en tu mejor versión tenés que pelear tenés que pelear tenés que pelear tener en ti mismo ser valiente y tomar el paso hoy mismo shalom aleján corto